¿Es lo que dice la gente sobre el endeudamiento, uno de los mares muchas veces necesarios de los chilenos? Pero al momento de consultar sobre si les alcanza para llegar a fin de mes, estas son las respuestas. ¿Y les alcanza para llegar a fin de mes? No, tenemos que estar pidiendo platita, de repente la familia, que se yo, los mismos vecinos. ¿Puro pagar? ¿Cuenta? ¿Cuenta? ¿Estudio? ¿Y usted cree que con 88 mil pesos voy a vivir? Sí. ¿Un mes? ¿Pero se alcanza para pagar la cuesta? No, para puro, para vivir y para comer no es nada. Respuestas que son coherentes con los resultados de la última encuesta de percepción económica regional de Gorbio Bio. Según el estudio, el 41,4% respondió que su sueldo apenas le alcanza para vivir. Y lo más preocupante es que el 44,3% de los encuestados se endeuda para cubrir necesidades básicas, pago de cuentas, alimentación y vestuario. Nuestros índices de crecimiento durante más de dos décadas son inferiores a los promedios del país. Eso hace que nuestra región pierda importancia económica. En segundo lugar, nuestros índices de desempleo durante dos décadas son persistentemente más elevados. Y ha costado mucho salir de esa situación. Números que encienden las alarmas y que generan una sensación de pesimismo, ya que el 62,5% de los entrevistados dice que la economía regional está estancada. Y el 76,7% cree que el gobierno no ha hecho lo necesario para disminuir el desempleo, que este último trimestre llegó al 7,2% en la región. ¿Cómo mejorar el presupuesto regional? Porque siempre los presupuestos, y sobre todo en esta época que se está viviendo, son más bien restrictivos. Entonces, en una región que retrocede, desde luego que tiene que tener un sentido y un apoyo mucho mayor. Nueva encuesta de Corbio Bio, donde se censaron telefónicamente a 1.070 personas en 18 comunas de la región. Normalmente en nuestro país son mayores. Lo otro es el plan.